precio del dólar en colombia y en méxico para el día 5 de septiembre del 2024 también del euro y del bitcoin precio del dólar en colombia se cotiza en 4 mil 174 pesos se mantiene precio del dólar en méxico se encuentra en 19.96 pesos se aproxima a los 20 pesos mexicanos precio del euro en colombia se encuentra en 4625 pesos se mantiene por encima de la barrera de los 4 mil 600 pesos precio del bitcoin en colombia se encuentra en 240 millones 568 mil pesos baja baja cerca de 3 millones de pesos el día de hoy precio del bitcoin en méxico se encuentra en un millón 142 mil 344 pesos baja bueno amigos los invito a que se suscriban a este su canal como y cuanto le den un buen me guste activen la campana y recuerden pronto nos vemos y